A quienes tengan preguntas que vayan yendo al micrófono Yo de hecho tengo algunas que fui anotando Bueno, resultaron sumamente interesantes Estas charlas todas Ya el trueno me lo pusieron a mí Eh, sí Nadie quiere más trueno O sea, yo fui el mal ejemplo Jorge, eso te sale muy bien Ser el mal ejemplo Sí, de nacimiento Bueno, no sé si tenemos preguntas de la saga Preguntas, preguntas, preguntas A ver, Lía, ¿Lía vas a preguntar? Ah, bien Tenemos una Lía y tenemos a su Les pido que se identifiquen Y que digan a quién dirigen la pregunta Eh, bueno Mi nombre es Lía Solís No es tanto una pregunta Sino un comentario porque quería unir Tres presentaciones que se han hecho El panel, el comentario de Carlos Flores Y de Mayret Hablando de los ISPs Eh, bueno En el ecosistema de internet Todos somos un ASN, ¿no? Indiferente, más allá de lo que haya detrás de eso Y Carlos dijo algo muy cierto Utilicen su ASN Efectivamente, si es que Así tengan su proveedor de tránsito O su proveedor de salida internacional Utilicen su ASN Porque, ¿qué sucede? Que algunos están utilizando el ASN de su proveedor Y no permiten hacer la certificación de manes Porque están, no están generando sus robas Algo porque el que te está publicando los IPs No puede hacer esa certificación Esa es una autoridad de los ASN Entonces, simplemente uniendo todas esas buenas recomendaciones Eh, solamente comentar eso Gracias, Lía Creo que tenemos otra, Gustavo No sé el nombre del chico que habló de MQTT Gustavo Huerta Pero presentate, Gustavo Yo te conozco, pero Gustavo Mercado Gustavo de la UTN Mendoza Argentina Y también co-chair del grupo de IoT de LACNO Eh, buena, muy buena la aplicación Muy buena la aplicación Me gustó mucho MQTT, si bien se está usando mucho actualmente Para ponerlo en contexto Es un protocolo muy viejo Se inventó allá por los años 2000 Por IBM Para hacer monitoreo de tanques de petróleo En Alemania Luego se adoptó Y se volvió Más popular Eh, la pregunta es Eh Si bien MQTT No sé si esto es un protocolo Como vos dijiste Muy cómodo Muy ágil Muy fácil de programar Hay mucha librería No sé si vos tomaste en cuenta También otros protocolos Más estándares Como son Co-op Core Y ese tipo de cosas que Eh Estandariza el IETF ¿Qué es lo que se está usando? Bueno, gracias por la pregunta La verdad que en este uso en particular Eh, nosotros tomamos varias consideraciones en cuenta A la hora de seleccionar un protocolo Eh, muchas de ellas El ancho de banda Digamos En la información que nosotros necesitamos captar De todos nuestros sensores Porque lo que nosotros estamos haciendo Es un arreglo de sensores De acelerómetros Entonces vamos a tener que estar censando Eh, cuatro acelerómetros Que tal vez son triaxiales Eh, tienen Necesitamos censar Cada uno de ellos Dieciséis bits Por cada uno de los canales Del acelerómetro Luego de eso Incluyéndole Eh, la frecuencia de muestreo A la que nos vamos a estar trabajando Que son cien hertz Doscientos hertz Entonces Se nos hacía O se nos iba a ampliar Un poco más El, el, el ancho de banda Que íbamos a utilizar Al momento de compartir Toda esa data Hacia nuestro servidor central Eh, si bien es cierto Hay muchos protocolos Que, que se pueden usar Para IOT Que incluso pueden ser inalámbricos Y pueden ofrecer Mucha otra ventaja Nosotros decidimos Por MQTT Por la, la fiabilidad Que tiene A través de la interconexión Por TCP Y aparte Por el tema de costos Porque es un Como todo Esos integrados Digamos En circuitos integrados Que ocupan Para hacer la conexión En Ethernet Con nuestro microcontrolador Son muy baratos ¿No? En el mercado nacional Entonces Por eso También optamos Por una solución TCP Muy bien Muchas gracias ¿Qué tal? Hernán Mogileski Una pregunta para Wesley Eh, con el Prefix Delegation Si no hay mal Estabas entreando Barra 56 Con un 64 Dedicado al enlace De PPPOE ¿Se puede entregar Barra 48? Para el Hola, hola Para el Para el Prefix Delegation Decís Sí, se puede La longitud de prefijo ¿Qué querés? Obviamente Partiendo De la recomendación De 56 48 Obviamente Le va a dar Una flexibilidad Un poco mejor Para documentación Quizás Y también Para entregar Para clientes Corporativos O entonces Puede crear Un otro perfil Solamente Para los corporativos Si ahí le asignas Un pool Que deriva 48 Bueno Si no hay más De la sala Yo tengo una Que me había quedado En el tintero Para Carlos Me resultaron Sumamente interesantes Los números Que mostraste Creo que A todo el mundo Yo vi gente Sacando fotos De esos números Que fueron súper interesantes ¿Podés comentar algo De qué infraestructura Usan para medir Ese tráfico? Porque medir Tráfico en ese volumen Es un problema Bastante complejo A ver Como decía Douglas Cogiendo La La decha Como se dice En portugués Depende El tamaño El ESP Se utilizan Diferentes Infraestructuras Por ejemplo En IXPS El PM SST Es una herramienta Que es muy utilizada Y se han hecho Diferentes Desarrollos En Grafana Y en Con Python Y lo que se hace Básicamente Es que se coloca Un colector Inline En un Linux Y Se recolectan Todos los datos Ya sea De NetFlow IPFix OnStream Depende El enrutador Que tengas Hay una restricción Respecto a los Microtix Y es que Las herramientas Grandes Como Tauzenize Como Xlixite De Arbor O Como Kentic No tienen Compatibilidad Con Microtix Entonces Eso ha abierto Espacio Para tener Herramientas Para proveedores Pequeños Como En Brasil Hay 4 o 5 Que se utilizan Y En el caso De las operadoras Grandes Se utilizan Software as a service Yo he tenido La oportunidad De implementar Sistemas De Recolección De flow Que por ejemplo Estamos midiendo 5.7 teras De tráfico En proveedores Que están En toda la región Y en ese Caso Utilizamos O Arbor O Kentic Y Esas herramientas Tienen un valor Adicionado Y es que Te pueden ayudar Con el DNS Con los certificados Entonces El nivel De granularidad De lo que Puedes ver En la herramienta Es Es muy Diferente A lo que Tienes En un operador Pequeño Entonces Depende El tamaño Del operador Vos Utilizar Las cosas Y Vas Obteniendo Más granularidad O no En lo que Recolectas Excelente Muchas gracias Tenemos una última De la sala Erika Vega De la GNOC Esta pregunta Va para Máximo Máximo En La plataforma En PacketBiz Estás Monitoreando El sistema Autónomo Y solo Recibes Las notificaciones Cuando Sucede Algún evento ¿Tienen pensado En la plataforma Desarrollar Algún espacio Donde Se guarde La información Algún historial Estadísticas De los Reportes Que han Llegado De los Incidentes O Temas Que ha Venido Monitoreando Yeah también incluyendo algunos datos históricos Gracias Bueno, creo que llegamos al final del tiempo que teníamos Gracias a todos por nos ayudar a recuperar un poco el atraso, estuvieron muy buenas Jorge creo que tiene un anuncio Tengo una pregunta Bueno, tenemos preguntas de Jorge No puedo preguntar Sí, sí puede Esta pregunta es para Máximo Según la plataforma que mostraste solamente se necesita poner el número de AS para empezar a recibir las notificaciones ¿Hay algún mecanismo de autenticación asociado a esto para que quien reciba las notificaciones y tome acciones sean realmente los dueños del AS? So Thanks for the question The data that we use in PacketVis are riperies and route views Those data are public already So whoever can already see whatever data routing is going on on the BGP just by doing BGP actually the data the routing is already public So the quick answer is there is no at least not at the moment any automatic mechanism to lock so you can monitor whatever you want however since the platform is it doesn't charge anything for the monitoring basically what we are doing at the moment is that if we see users that they start monitoring various AS that they are like I don't know Google Cloud we understand that they are not monitoring their own AS and there is a system to ask them for identification so it is at the moment manual when we suspect that somebody is doing random monitoring then we we ask look you are using resources for things that probably are not interesting and maybe you should stop This question is for Massimo I'm Nery from Paraguay I am using your tool for two days to monitor my eyes but still I didn't receive nothing maybe nothing happened or that means I have something wrong No it means that you are one of the lucky one that nothing is wrong so you have to check that you enable all the monitorings I mean I don't know what monitoring you enabled but if you enabled basically everything and you didn't receive anything now it means or that you are completely offline and you are not announcing anything which I don't believe that or everything is working so for now it's good to go excellent ahora sí muchas gracias a todos muchas gracias a todos por estar